Este libro de Gracia Trujillo, editado por Catarata, nos acerca de forma clara, documentada y dinámica a algo tan indefinible como lo que es. Desde la crisis del SIDA a las movilizaciones contra la patologización de la transexualidad y la capacidad del concepto para actuar como paraguas interseccional de distintas opresiones, apuntando aquello a lo que se enfrenta en la actualidad y que tal vez esté en el origen de este hermoso ensayo. La resistencia del sector más esencialista del feminismo por hacer suyas demandas como los derechos y la visibilidad de las personas transexuales, la lucha contra el racismo, el eurocentrismo o el reconocimiento del trabajo sexual. Trujillo nos habla de los activismos queer de los 90 en el Estado español como los realizados por la radical gay o LSD que fueron y siguen siendo sobre todo luchas en la calle contra el orgullo oficial y mercantilista que excluía a muchas personas sin recursos, otras visiones desde otras culturas de la diversidad sexual y la desconfianza en las promesas de muchos políticos. Hoy en día frente al orgullo oficial existe el orgullo crítico o indignado y como decía Paco Vidarte ni lo queer nació en la academia ni entrará nunca en ella de forma pacífica. Reflexionando sobre los estudios y programas educativos que han empezado a incorporar con timidez las cuestiones de género. Quienes en algún momento de nuestra vida fuimos conscientes de los límites que el régimen heterosexual nos imponía y acto seguido comprendimos que tanto la pareja nuclear como la familia en cualquiera de sus variantes no eran más que dispositivos de dominación de ese régimen. Al caer en la cuenta leyendo a Foucault de que la célula familiar a través de sus dos ejes principales marido mujer y padres hijos permitía controlar la regulación de la sexualidad persiguiendo o psiquiatrizando las mal llamadas perversiones. Pensamos que la única disidencia posible era tomar distancia frente a las consignas hegemónicas de ese régimen recreando y reivindicando otras formas de placer que contravinieran la construcción del sexo normativo tal y como se nos quería inculcar e incluyendo en nuestra transgresión de la heteronorma la crítica contra las categorías identitarias que constituían la principal causa de exclusión de las personas que cuestionaban su género o no encajaban dentro del modelo racial de clase o estilo de vida propio de la sociedad occidental capitalista que nos había alegado el prejuicio colonial. Pajas y orgías contra las parejillas porque no somos medio hombres ni medio mujeres rechazamos la idea de tener que juntarnos de dos en dos para lograr lo que es nuestro se clamaba desde la radical gay en los 90. Ha llovido mucho desde entonces y el marco de lo marica se rompió de golpe para querificar nuestro pensamiento sobre todo tras comprobar que buena parte del movimiento gay se ha adaptado muy bien a las tradiciones a las tradicionales normas heterosexuales de concebir la estructura social. El afán por defender sentimientos identitarios obtura y reprime nuestra capacidad de producir y ampliar deseos sexuales puesto que señala cuáles son las formas de entender y practicar esos deseos dependiendo de las identidades adquiridas excluyendo a las disidencias que se desvían de las categorías construidas y se aferran al enfoque biologicista por el que se quiere distribuir al conjunto de identidades que han ido abriéndose paso en el marco jurídico reciente. Si algo ha hecho la heterosexualidad como régimen político es hacernos creer que siempre estuvo ahí, que todas las formas sociales en todos los periodos históricos han sido heterosexuales. Nada más falso. Incluso en la actualidad el género no es una categoría que lo estructure todo en este mundo de la misma forma. Esta es una manera etnocéntrica de pensar impuesta a partir de la ampliación del modelo de vida occidental manu militari durante la expansión colonial y la consiguiente globalización. Hemos interiorizado que la mentalidad y las necesidades de un hombre o mujer blanco europeo o norteamericano deben ser un clon de las de aquellos que viven en los márgenes del mundo sin proceder a la más mínima empatía cultural. Por lo que pensar en términos queer es superar estas limitaciones y saber distinguir entre las dos grandes formas de interpretar el género, la que configura, la que lo configura como un conjunto de conductas que se imponen sobre un cuerpo biológico natural, es decir, el cuerpo produce el género, cuya idea, a nuestro entender, no resiste el más mínimo análisis arqueológico y que hereda los principios que marcaron la exclusión étnica y social del occidente colonialista, y la que entiende al género como productor de los cuerpos, sea vía performativa, le hace Butler, tecnológica, lauretis o mediante un régimen farmacopornográfico, preciado. La globalización, que no es otra cosa que un colonialismo encubierto, ha hecho posible que las personas del llamado tercer mundo hablen dos lenguajes sexuales, el propio de su comunidad cultural anterior a la llegada del hombre blanco y el del régimen heterosexual impuesto por la colonización, siendo el primero invisible al colonizador y restringido a las normas internas de su tradición, y el segundo, el que se expresa externamente en su relación con el occidental. Pensar en términos queer también es tomar conciencia de esa realidad y asumir una diversidad mucho más amplia que la que aprendemos en nuestro entorno privilegiado. Por ello, hacer una pedagogía de la memoria disidente como lo ha hecho Gracia Trujillo, sobre todo en un contexto neoliberal en el que se legitima la criminalización de la protesta social, y se intensifica el sentimiento nacionalista en el que grandes masas de población ven precarizado su nivel de vida, sobre todo disidentes sexuales, pobres, marginalizados, racializados y migrantes. Y comprobamos un giro conservador en la cultura donde vemos una reedición del esencialismo y viejas formas neocoloniales de pensamiento junto a políticas migratorias restrictivas, persecución del trabajo sexual e involucionismo en temas como el aborto y el género, me parece valiente y necesario. Trujillo, de forma didáctica, recoge la herencia de aquellas mujeres que desde su compromiso feminista empezaron a cuestionar los binarismos de género como Monique Bittig, Rossi Braidotti, Janet Winterson, o aquellas compañeras de lucha con las que en distintos momentos ha compartido talleres y debates como Itziar Ciga, Javier Saez, Aizsole Araneta o Pablo Pérez Navarro, encontrándose en ocasiones con la hostilidad e incomprensión de los a menudo anquilosados frentes institucionales. Es necesario no sólo visibilizar nuestros cuerpos y reclamar nuestros espacios, sino también darnos cuenta del tiempo y los lugares en los que habitamos, para que el sentido de lo que ella explica de una forma tan precisa y llena de ejemplos, no siga siendo atacado por la ignorancia del feminismo más esencialista, por ejemplo. Ni todos somos de una etnia disidente, ni siempre las maneras de ver las luchas sociosexuales están claras dentro del feminismo, pero el poder transformador de lo queer, su perpetuo estado de cambio, su pedagogía en transformación, puede ser, como indica Trujillo, el camino a seguir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!